Muy buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cuántos recuerdan las fotografías y las instrucciones para poder germinar semillas de pera? Pues en este día quise hacer este video para mostrarles a cada uno de ustedes ya las semillas germinadas puramente en un video. Como pueden verla, mirenla como están. Hoy voy a proceder a hacer un experimento y es colocar una de estas semillas que ya han germinado, colocarla en tierra, en un sustrato, en un sustrato. Y miren, aprecien la semilla, miren que hermosa están, como van creciendo, como se van desarrollando. Recuerden que estas semillas están en la nevera, desde el momento de que se pusieron a germinar hasta ahora están en la nevera. Y ahora vamos a mostrarles donde se puse la otra semilla. ven, ¿pueden apreciarla? Diren que hermosa. O sea, vamos a experimentar a ver cómo podemos ver que esta mata de fresa, de pera, de pera se desarrolla aquí y después de aquí cambiarla para otro sitio. Miren que este es el experimento que estamos haciendo. Luego de aquí, pues seguiremos haciendo otro video con las otras plantas que iremos también trasplantando a su otro lugar. Este recuerden que este no es el lugar definitivo de ella. Simple y llanamente este es un experimento en donde estamos viendo. Vamos a ver cómo se va a desarrollar la planta y cómo debemos de hacer para que las otras, para que las demás plantas que tenemos en la nevera, pues tengan otro sitio y ver cómo pueden desarrollar, ver cómo se pueden desarrollar esta aquí. Para que las que están en la nevera puedan, podamos saber ya cómo lo vamos a hacer. Espero que les haya gustado. Recuerden que estamos en el trópico, aquí no hay peras y si las hay no me he dado cuenta todavía. Y por ende queremos ver cómo nos resulta tener esta planta aquí en nuestro clima. Muchas gracias y recuerden que este es el vuelto en tu casa. Hasta la próxima.